Hola, esto es Voces SJ y yo soy Luis Salina Roca. Hoy es Sábado Santo y como podéis ver, Jesús ya no está en la cruz. Hoy es el día en el que hace más de dos mil años, pues cogieron a Jesús de la cruz, descendieron y le enterraron. Es el día que va entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Bueno, es el día, el día que toca esperar. El día que toca esperar porque tampoco tenemos muchas cosas que hacer. Si vamos a la parroquia, pues no hay misa. En la Pascua, bueno, sí que hay algunas actividades, que sea el Camino de Maús, que sea un taller, que sea... Pero sin mucha sustancia. Estamos esperando a que llegue mañana. Y en el fondo es normal. Estamos esperando a Jesús. Porque, bueno, ya se merecía un descanso, ¿no? Tanto tiempo trabajando, tanto tiempo explicando historias, tanto tiempo curando... Se merecía un poquito de descanso. Al menos, qué sé yo, un día. Es un día que en el fondo se hace un poco aburrido. No sabemos qué hacer y por eso le hacemos esta especie de favor a Jesús. Lo que pasa es que en el fondo el favor nos lo hace Dios a nosotros. Este es un día en el que Dios nos hace un favor porque Dios nos espera. Dios nos espera a que nosotros seamos conscientes de que Jesús sí que puede resucitar. Pero a veces parece que nos pensemos que Dios no sepa que Jesús va a resucitar. Si lleva dos mil años resucitando, todos los domingos resucita. Pero, claro, hacemos ver que no se entera. Este día lo necesitamos para ser conscientes de que Dios nos está esperando detrás de cualquier esquina. Detrás de cualquier fracaso. En cualquier momento en el que nosotros nos sentimos más desamparados, más solos. En esos momentos es en los que se hace real la resurrección. Cuando en la muerte, como fue la muerte de Jesús en la cruz, allí se hace presente Dios. Y, evidentemente, que Dios no quiere estas muertes que sufrimos. Pero lo que sí que quiere es estar siempre allí donde le necesitamos, donde le esperamos. Por eso Dios nos espera. Por eso Dios nos hace este favor. Y por eso Dios te espera a ti.